Daniel Sancho, una vez condenado, será trasladado a una nueva cárcel tailandesa, un centro penitenciario muy duro y en condiciones lamentables. Durante los últimos días se ha hablado mucho de la nueva prisión en la que irá Daniel Sancho tras el juicio. En principio se habló de un recinto penitenciario situado en Bangkok, que acoge a los peores criminales del país y cuyas condiciones son extremas, con presos hacinados en las celdas, comida escasa y de mala calidad. Para muchos sobrevivir en esta prisión es un auténtico reto. Surat Tani sería otra de las opciones. Se trata de una cárcel provincial mucho más grande y dura que en la que se encuentra actualmente. Allí casi todos los presos están condenados a cadena perpetua, sin camas, comida escasa y en condiciones lamentables. Daniel tendrá que adaptarse a una férrea rutina que daría comienzo antes de las 6 de la mañana. Es una de las peores prisiones del mundo, la peor pesadilla de un recluso, aseguraban en el nuevo programa de Ana Rosa. Dime en comentarios qué piensas de la nueva cárcel donde va a ir Daniel Sancho tras el juicio. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada y activar todas las notificaciones en la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!